Bienvenidos al video sobre la historia de amor y divorcio de una de las parejas más icónicas en la industria musical, Jennifer López y Marc Anthony. Estos dos artistas latinos han sido conocidos por su talento y éxito en la música, pero también por su turbulenta relación amorosa que ha capturado la atención del público en todo el mundo. A través de esta historia exploraremos cómo J. Lowe y Marc Anthony se enamoraron, su matrimonio y la eventual separación que sorprendió a muchos de sus fans. Prepárense para conocer todos los detalles detrás de esta apasionada y tumultuosa relación que ha sido una montaña rusa de emociones. ¡Comencemos! Pero antes te invito a quedarte hasta el final del video para que estés al tanto de esta increíble historia. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que estaremos subiendo. ¡Ahora sí, comencemos! Jennifer López y Marc Anthony vivieron un romance que al día de hoy es difícil de olvidar para muchos de sus fans. Fue a finales de la década de los 90 que se comenzaron a escuchar los primeros rumores de su relación, la cual duró hasta el año 2011 que anunciaron su separación. Ahora, luego de que se hizo oficial la ruptura entre J. Lowe y Alex Rodríguez, muchos creen que podrían volver a estar juntos, en un futuro. Si no recuerdas cómo fue esta relación, aquí te lo contamos. La actriz de 51 años y el cantante de 52 se conocieron en 1998, cuando él actuó en Broadway. En ese momento, él todavía no había conocido a Dayanara Torres, con quien vivirá una difícil historia de desamor años más tarde. J. Lowe recordó en una entrevista que esa noche el salsero le confesó que algún día sería su esposa, y es que para nadie es un secreto que el nombre de Jennifer López tiene la peculiar característica de ser uno de los más importantes dentro de la historia de los latinos, puesto que ha dejado en alto a los hispanohablantes en Estados Unidos y el mundo gracias a sus habilidades artísticas y arduo trabajo. Es una bailarina profesional y lo ha demostrado en el Super Bowl League, actriz de grandes producciones de Hollywood como Un Romance Muy Peligroso, y sin embargo, vivió un difícil episodio años atrás con quien creyó sería el amor de su vida. Actualmente, la cantante se encuentra dándose una nueva oportunidad en su vida sentimental con su antiguo novio Ben Affleck. Y es que no todo ha sido color de rosa, pues años atrás terminó con su matrimonio más conocido, al lado de Mark Anthony creando una ola de especulaciones que hasta la fecha ha perseguido la que fuera una gran historia de amor, pese a que ella ya ha contado su versión de los hechos. La que parecía ser la nueva gran pareja de latinos exitosos cumpliendo el sueño americano, terminó siendo un tema de revistas de chismes baratos en pasillos de supermercados. Luego de que Jennifer López anuncia su mediático divorcio de manera casi inmediata, las especulaciones sobrepasaron a los cantantes, pues se hablaba de una supuesta infidelidad por parte del cantante, así como supuestas manipulaciones sobre ella en aspectos de cómo manejar su carrera profesional y de qué manera ser madre. Pero sería tiempo después que López contaría la verdad detrás de su decisión, siendo aún más polémico y confuso todo. Todo inicia en 1998 cuando el intérprete de grandes éxitos musicales como Vivir mi vida, Tu amor me hace tanto bien, y De vuelta pa' la vuelta, se presentó en una obra musical en Broadway. Aparentemente ella se encontraba ahí laburando gracias a la fama que ella había obtenido por producciones como Anaconda, que le valió una nominación a Mejor Actriz en el Premio Saturn, o incluso a la película biográfica de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla. Tiempo después, la diva del Bronx señaló que aquella noche, el salsero confesó, Un día de esto serás mi esposa, sentencia que se volvió realidad muchos años después. Casi un año después de su flechazo, tiempo en el que diversos medios de comunicación comenzaron a sospechar que aquello era más que un simple gusto pasajero por parte de ambos, ya que se les podía ver con demasiada frecuencia. Mark le pidió aparecer en el video de su canción No Me Conoces, la cual formaría parte de su álbum Contra la Corriente del año 1997. La famosa accedió con la condición de que unieran sus voces en una canción que se ha vuelto un clásico romántico, No Me Ames, incluida en su disco On The Six. Sin querer, dicha canción se ha vuelto uno de sus más grandes clásicos, pues la idea surgió cuando López y Anthony eran solo amigos. Una simple casualidad cuando él visitó el estudio de grabación en el que la neoyorquina trabajaba en el álbum mencionado. López logró su cometido en el favor que le había pedido al cantante, y fue así como colaboró tiempo después con el puertorriqueño. Como dato curioso, El Sencillo, que es la traducción homónima de un hit italiano lanzado en 1992, relata la historia de un hombre víctima de una enfermedad incurable, por lo que prefiere terminar con su pareja con tal de que ella no sufra las consecuencias de su estado de salud. Si leemos detenidamente la letra escrita por el español Ignacio Ballesteros, podemos darnos cuenta de la dolorosa narración. Porque no se puede, somos un espejo, y tú así serías lo que yo de mi reflejo. Se casaron el 5 de junio del 2004, en una ceremonia que se dio entre la sorpresa y el misterio. Pues Mark tenía solo cuatro días de haber hecho oficial su divorcio, siendo todo un escándalo en diarios de Hollywood que no auguraban nada bueno para el nuevo matrimonio. Pues ella también venía de grandes problemáticas ligadas a su vida sentimental, donde incluso la cancelación de su boda con el que ahora es su esposo Ben Affleck, la seguía persiguiendo a pesar del tiempo, ya que el actor poseía un renombre en Estados Unidos, y el gremio actoral al que también pertenece ella. Fue un enlace muy discreto que se realizó en la casa del intérprete en Beverly Hills, muy al estilo de Brad Pitt y Jennifer Aniston, quienes se habían casado cuatro años antes. Tal vez la situación mediática no ayudó para que la boda fuera un gran evento costoso y exclusivo, como son las bodas de celebridades americanas. Pero de ella inició la historia de amor que muchos aún recuerdan, pues se llegó a pensar que quedarían unidos por siempre en matrimonio. En febrero del 2008 nacieron sus gemelos In y Max, y la imagen de felicidad familiar parecía completa. Su vida de mujer casada y madre le daba un aura muy diferente que la de diva o despiadada mujer ambiciosa. Como fruto de su amor, y tal vez como símbolo de unión que los mantendrá unidos por siempre, los ahora no tan pequeños se convirtieron en parte esencial de la vida personal y artística de ambos, pues han influido en la creación de grandes canciones que ahora otros padres dedican a sus hijos sin saber todo el trasfondo de la historia. Tras todos los rumores llegó el anuncio del fin de su matrimonio. Fue hasta años después que López decidió contar su verdad de una forma más íntima y con un formato que no se interpretará como si lo hiciera por dinero, fama o por revivir sus grandes años en la industria musical, ya que a pesar de que sus incursiones fuera de la música pop han resultado muy bien con la tendencia al reggaetón, dando éxitos como El Anillo, Ni tú ni yo, y se acabó el amor. Sería en su libro True Love, libro en inglés y español, lanzado el 4 de noviembre del 2014, una parte de los ingresos que se destinó a la fundación de la familia López, una organización sin fines de lucro cofundada por ella, que se dedica a mejorar la salud y al bienestar de las mujeres y los niños, donde la cantante reveló la verdadera razón de su ruptura. Estaba sentada mientras me maquillaban y de repente sentí que el corazón se me salía del pecho y no podía respirar. Empecé a sentir ansiedad. Me pregunté qué me pasaba y me dirigí a mi mánager para decirle que algo estaba pasando porque sentía que me estaba volviendo loca. Dijo el artista, refiriéndose a un ataque de pánico que sufrió en ese momento de su vida y que le impulsó a divorciarse de su entonces esposo, Mark Anthony. Mi madre también estaba allí y se acercó a mi lado. Era uno de esos momentos en los que estás asustado pero no puedes gritar. Miré a Benny y a mi madre y pronuncié aquellas palabras. No puedo seguir con Mark. Después rompí a llorar. Agregó. Nadie sabía por lo que estaba pasando. Tenía dos hijos. Participaba en American Idol en aquel momento y mi single On the Floor era número uno en todo el mundo. Pero mi relación se desvanecía y estaba aterrorizada. Esta fue la pareja más popular del momento en el mundo del espectáculo, pues después de que el actor y la cantante se conocieron en 2002 durante el rodaje de Giggly y se empezó a organizar lo que parecía ser la boda del año en Estados Unidos. Esta se cancelaría. Ahora le dan una segunda oportunidad al amor, donde incluso ya se habla de completar ahora su boda. En conclusión, la historia de amor y divorcio de Jennifer Lopez y Mark Anthony es una muestra de que el amor puede ser complicado, incluso para las parejas más exitosas y apasionadas. A pesar de su separación, ambos artistas han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, manteniendo su amistad y la admiración mutua. Esta historia también nos muestra la importancia de la comunicación y el compromiso en una relación, así como la necesidad de mantener la individualidad en una pareja. Aunque J-Lo y Mark Anthony no lograron mantener su matrimonio, su amor por la música y su legado en la industria seguirán siendo un recordatorio de su talento y pasión por la vida. ¿Tú qué opinas de esta historia? Déjame en los comentarios qué te pareció. Un like si te ha gustado el video y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que subimos para ti en este canal. Nos veremos en un próximo video.